Bueno, ¿qué tal majos? Ya estamos a apenas hora y media, dos horillas de la final y bueno, pues las buenas noticias es que ya tenemos once inicial y las mejores noticias es que se confirma lo que habíamos estado comentando acerca del más que probable once de Ancelotti. Estaba sobre la mesa lógicamente que estuviera Rodrigo, pero finalmente parece que Carleto le quiere utilizar más como revulsivo que como once desde el inicio. Y yo entiendo por qué, lógicamente cada vez que sale Rodrigo desmadre el encuentro y esto siempre es bueno y positivo para el Real Madrid. Así que bueno, el once está ahí. Courtois, Carvajal, Militao, Alaba, Kroos, Benzema, Modric, Casemiro, Valverde, Vini y Fernand Mendy. Hecho de otra manera, Courtois, Carvajal, Mendy en la defensa, centrales serán Alaba y Militao, por supuesto. Centro del campo para Modric, Kroos y Casemiro, como era de prever. Fede Valverde también, que estará seguramente para arriba y para abajo. Y luego también Vinicius Jr. y Benzema. Así que chavales, la suerte está echada. Esto es ya lo que Dios quiera que sea. Yo espero que lógicamente sea una victoria para el Real Madrid que le suponga su decimocuarta Champions. Que lógicamente pase por encima del Liverpool a ser posible, aunque no creo que sea ese tipo de partido. Pero en cualquier caso, ojalá los jugadores estén lo suficientemente concentrados como para darnos una alegría y traerse la orejona a Madrid. En cualquier caso, para mí, desde luego, que vaya por delante, que ya son los grandes, habiendo llegado a la final después de tantos años. Creo que no es que haya que conformarse, pero en cierto modo sí hay que darles el crédito suficiente para saber que estábamos eliminados desde las primeras quinielas, ¿vale? Que estábamos, desde que nos ganó el Sheriff Tirospol, estábamos fuera y mirad dónde hemos llegado. Así que eso también hay que saber agradecerlo. ¡Suerte, chavales! ¡Gracias!